La Guardia Civil rescató el pasado 2 de mayo a un joven de 23 años que había sufrido una caída mientras realizaba una ruta por un sendero circular del Mirador del Pichirilo en las inmediaciones de Benasque. La actuación se produjo a raíz de un aviso al 062 en el que un particular informaba que un compañero suyo había sufrido una caída cuando intentaba ayudar a su perro que había bajado a beber agua en un barranco colindante con el sendero, momento en que se precipitó por una zona boscosa unos 50 metros. Tras descender los especialistas en montaña de la Guardia Civil al lugar donde se encontraba el accidentado y hacer una primera valoración en la que podía presentar fracturas en rodilla y tobillo, además de lesiones en espalda, procedieron a inmovilizar la espalda y cuello y lo trasladaron en camilla hasta Benasque, donde fue recogido por una ambulancia del 061 que lo trasladó al centro médico. Gracias. 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 Gracias.